¡Ay, Dios! Güey, ¡ay! ¡La concha! Él es Germán, es el que tiene nuestras vidas en sus manos. En algunas palabras, Germán. Agárrense fuerte. No, 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 no. Ya no me subo, amigos. Se cancela, ya no soy Alejandro. Ya vamos a subir, señor Pedro. ¿Cómo estás? ¡Listos! ¡Vámonos al avión! ¡Madre de Dios! ¡En el nombre de Dios y que nos asista! ¡Madre María purísima! ¡Déctor perro! Bien, les voy a presentar a Román. Román es el que nos esperemos. Román, unas palabras. Román Alba. Estamos listos para la super escena. Para ser un desmadre, güey. Román lo da todo. Gracias. Mr. Audio con todo su equipo. Y Mr. Gallo con su monitor. Unas palabras. Oh, chinga, espérense. Venme dos segundos. Dos segundos. Yo me las quito ahí arriba. Sí. Unas palabritas, Gallo. Emocionados, emocionados. ¿Estás emocionado? Sí, está chido. Está chido. Este tipo de secuencias de acción es muy divertido. Te dije que íbamos a ser mejores, te lo dije. Exacto. Sí, nos agarramos la mano. Ahí está el Gallo. Ahí está Eric. Aquí está Germán. Hola. Sí. Señor, Germán va a aterrizar. Sí. 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 Es que no es que no es que no es que no hay. Gracias por ver el video